La programación de actividades que hemos preparado desde la Comisión de Trabajo para el Estudio y la Recuperación de la Memoria Histórica de Villena para este mes de octubre, que como sabéis, todos los meses de octubre de todos los años hacemos y trabajamos sobre una programación variada en actividades para la ciudadanía de Villena. Para ello, en esta rueda de prensa me acompaña Aurelio López Tarruella como director de la sede universitaria y también como miembro de esta comisión y por otro lado está con nosotros Virtu Rivera que va a explicar concretamente la obra teatral que hemos organizado para el 13 de octubre ya que hemos tenido la suerte de contar con este proyecto y la dirección de Virtu en el mismo. Como sabéis, desde la creación de esta comisión en 2016, los meses de octubre son dedicados a las diferentes actividades por la memoria histórica aunque durante todo el año trabajamos sobre diferentes acciones y preparamos de manera lenta pero consensuada todas las actividades, acciones o propuestas que se lanzan desde el seno de la misma como beneficio de responder a la ley de memoria histórica vigente en la comunidad valenciana y a nivel estatal. Con ello, lo que se pretende y desde el principio en 2016 y hasta ahora, pues que sigamos trabajando en materia de investigación, de sensibilización y difusión de esta parte de nuestra historia reciente y el objetivo es entender nuestro presente, poner en valor las aportaciones de las generaciones anteriores a los principios democráticos actuales, a la responsabilidad de trasladar información, formación a las nuevas generaciones para que conozcan la historia reciente de sus bisabuelos, bisabuelas, abuelos, abuelas, padres, madres y poder continuar con la defensa de los derechos humanos y de esos principios democráticos que a veces pueden estar en peligro, como hemos visto, como ha ocurrido, está ocurriendo en otros países europeos, pero que siga vigente esos principios para seguir construyendo democracia y ciudadanía responsable, solidaria y tolerante. Le voy a dar la palabra a Aurelio para que presente un poco la programación, luego pasar a Virtua, concretar y explicarnos más de que ir a Laura de Teatro del 13 de octubre y luego repasaremos un poco todas las acciones que hemos hecho este año para también visibilizar que aunque presentemos la programación en octubre, pues como he dicho, como que la comisión trabaja, trabaja, trabaja para llegar a consensos y que todo reine la armonía, reine el respeto y se puedan lanzar todas estas actividades. Muchas gracias, Alba. Un gusto participar un año más en las actividades de la Comisión de Memoria Histórica. Recuerdo que el año pasado, justo cuando se presentaba, estaba recién llegado al cargo y casi no tuve. Mi participación fue testimonial, pero este año sí, desde que llevamos trabajando en la comisión en estas jornadas desde hace mucho tiempo y bueno, pues considero que ha quedado un programa muy variado y de gran calidad. A mí como universitario, yo creo que ya me conocéis, me gusta librarme un poco del plano académico. Bien, es cierto que aquí en la universidad estamos en plan académico para dar muchas conferencias, pero a mí me gusta, yo creo que la ciudadanía, si hubiéramos puesto cinco o seis conferencias, al final acabaría muy aburrido. Entonces, lo primero que quiero destacar es la variedad que tiene el programa, con cuatro obras de teatro, sin duda de mucha calidad, tres de ellas en el Teatro Chapí, el 1 de octubre, 7 de octubre y 15, que además me parece que han tenido un éxito importante de taquilla. De hecho, yo me he quedado un programa sin entrada para la del 1 de octubre, Una noche sin luna, de Juan Diego Boto, con la que empiezan las actividades. Después, el 7 de octubre, está la obra de teatro Puños de Harina, en formato, como dice el bueno de Paco Flor, Cinema. Entraremos con la parte de detrás y nos centraremos en el escenario, lo cual lo hace muy acogedor. Posteriormente, el 13 de octubre, la obra de teatro NN12, a la que se va a referir Virtudes. Y por último, el 15 de octubre, la obra En tierra extraña, de Juan Carlos Rubio. Continuará el 3 de noviembre un documental, Carceler, el hombre que murió dos veces. Y por último, para tener ese apunte también académico, pues traemos el 11 de octubre en el aula de la sede. A mí me gusta acordarme de que tenemos aquí una sede en la tercia, a la que me gusta visitar mucho todas las mañanas cuando llego y pegarme el paseíto por el Raval. Bueno, pues eso es lo que habrá que hacer el 11 de noviembre para a las 7 de la tarde acudir a ver al catedrático de Historia Contemporánea, José Miguel Santa Creu, que nos hablará de reflexiones sobre la Segunda República Española, la Guerra Civil y el franquismo hoy. Eso será todo. Y bueno, reitero una vez más, no sé si lo he hecho al principio, pues el agradecimiento a la concejalía que dirige Alba, pues que cuente con la sede para estas actividades que lo hacemos siendo de alguna encantados. Muchas gracias. Gracias Aurelio. Bueno, muchas gracias. Yo vengo a hablaros de NN12. Y lo primero es dar las gracias a que se dé apertura y cobertura a las producciones del teatro local y amateur, porque al fin y al cabo hay cuatro personas encima del escenario, dos somos de Villena y dos no, pero que esto también es muy de agradecer tanto a la concejalía como a la Casa de la Cultura por acogernos. NN12 es de Gracia Morales, que es una dramaturga y poeta granadina y profesora de la Universidad de Granada. Además, este texto obtuvo el premio de la SGAE en el 2008 como mejor texto teatral. Y hemos tenido la suerte de estar con ella, hablar con ella, intercambiar impresiones con ella y saber qué escribió, por qué lo escribió y qué finalidad tenía. Para mí es un texto precioso que nos habla de un encuentro, de la búsqueda, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de las personas. Además, qué pasa durante esa búsqueda, lo difícil que es encontrar la verdad y a veces asumirla o reconocerla, porque creamos nuestra propia verdad y el encuentro. Y entonces, en esa búsqueda, al fin y al cabo estamos un poco describiendo cómo lograr cerrar nuestras heridas a través de ese encuentro, encuentro de algo que quizás no conocemos. Entonces, es una historia llena de mucha emotividad, de mucha emoción, muy poética en ocasiones y sobre todo, sobre todo, es la historia de una búsqueda y de un encuentro. Claro, basado en unos tiempos que nosotros lo vamos a llevar a una historia determinada, pero que puede estar en cualquier historia, en cualquier época, incluso a lo mejor hoy o mañana, que es lo más duro. Entonces, hacer esa reflexión, intentar hablar y reconocer y tenerlo presente también nos tiene que ayudar a tomar conciencia de qué cosas pasaron, qué cosas pasan y qué cosas no deberían de pasar. Así que, bueno, yo estaré encantada de que todos nos acompañéis en esta nueva aventura y locura que van pasando por mi cabeza y compartirlo con todo el mundo. Y yo, por último, quería aludir, aunque ya se sacó en nota de prensa hace unos meses, sí que desde la Comisión de Trabajo también se acordó que era interesante llevar a los centros educativos charlas donde al alumnado se le acercara la memoria histórica, la guerra civil española y tuvimos la suerte de contar con la acogida de centros educativos de Villena y también del Instituto Navarro Santa Fe. Y más de 380 alumnos y alumnas de primaria y secundaria participaron en estas charlas. Ofrecimos un repaso histórico bajo el título La Guerra Civil en Villena y desde aquí lo que quería hacer era un agradecimiento público a Jesús García, que es trabajador del Museo de Villena, que encantado preparó todas estas charlas y fue diariamente a todos los centros educativos para acercar al alumnado tanto el documental que preparamos desde la Concejalía de Participación en el año 2017, que era el de Recuperando la Memoria de Villena, como también acercó ciertas piezas originales que se encuentran en el Museo de Villena, como una cartilla de racionamiento, una bomba de mortero, un proyectil de artillería y una granada de mano también para acercar a un alumnado in situ y a través de objetos que tenemos todas estas cachitos de historia que tenemos custodiados en nuestro museo. Y desde aquí solo quería agradecerle la implicación, que sí que es cierto que el museo está dentro de la Comisión de Memoria Histórica, pero Jesús hizo un gran trabajo en ese sentido y desde aquí también quería agradecérselo. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa... ¿Van a continuar estas charlas del Centro Escolar este año? Pues ahora otra vez la propuesta, porque sí que lo que más cuesta es como preparar toda la charla, armarla y luego ya lanzarlo. Sí que tuvo muy buena acogida porque participaron colegios como Joaquín María López, el GRE, la Celada, Paula, Ruperto Chafí y luego también se solicitó la charla en el Navajo Santa Fe. Si la agenda lo permite y se puede, pues retomaremos para que se vuelvan a realizar que estas cosas siempre vienen bien. El principio de la Comisión habló de cambiar ciertas calles de la localidad relacionadas con el ranking. ¿Eso se mantiene? O sea, si estás en estudio y cómo está ese tema. Sí, a ver, me hubiera gustado hablarlo en la valoración del Pleno porque sí que es cierto que hemos presentado una moción que si va todo bien se aprobará este jueves. Entonces, desde 2016 se ha estado hablando continuamente sobre que Villena tenía que hacer una serie de actuaciones para cumplir con la ley de memoria histórica. Una de ellas era el cambio de nombres de algunas de las calles que hacen referencia a algunos personajes, situaciones o lugares que correspondieron a una sublevación militar, etc. Luego también, hace cerca de un año y medio, desde el Senado se nos hizo una notificación al Ayuntamiento de Villena que teníamos que también quitar las placas del Instituto Nacional de Vivienda, las que llevan el yugo y las flechas de todos los edificios, comunidades de propietarios de Villena, que aún la tenían en la fachada. Durante este año y medio hemos estado trabajando un poco enfocar cómo se debía hacer. Finalmente, lo que se ha acordado y como han hecho otros municipios que también tenían estas características, pues va a ser enviar una carta a todas las comunidades de propietarios notificando que o bien pueden retirar la placa y nosotros la custodiaremos en el museo, no se destruye, se custodia o bien sin notificar podemos ir desde el Ayuntamiento a retirar esta placa y lo mismo, se custodia en el museo. Luego, por otro lado, estaba el hecho de el cambio de nombres. Se ha estado hablando, pues ya digo, desde 2016 y finalmente también va al pleno. El cómo se va a hacer, aún no lo sabemos, no sabemos si vamos a abrir un proceso de participación ciudadana para que la gente elija las calles, pero sí que llegamos a la conclusión que las calles que tienen un nombre pasarán a su nomenclatura anterior. Es decir, si una calle tenía un nombre de persona, se pondrá un nombre Calle La Seda o Calle El Hilo o su nomenclatura anterior, no se cambiará por otro nombre de persona. Y las que responden a un espacio, a un edificio, etcétera, se le pondrá un nombre de mujer para equilibrar la brecha que existe entre los nombres de hombres de calles y el nombre de mujeres que estamos lejos de cumplirla. Entonces, un poco hablaré cuando hagamos la valoración del pleno, pero un poco esas eran las conclusiones a las que llegamos en la última comisión de trabajo, preparar una moción a pleno para también dar traslado de que vamos a cumplir con la ley y darle traslado al Senado y a la Consejería. Creo que calle se lleva a pleno completamente. Alcázar de Toledo. Calle de Alcázar de Toledo, calle Alto de los Leones, calle Capitán López Tarruella, calle Coronel Selva, avenida Luciano López Ferrer y Santa María de la Cabeza. Y calle José María Pemón. Por ejemplo, Alcázar de Toledo sí que pretendemos abrir ese proceso de participación y otorgarle un nombre de mujer, pero por ejemplo, Luciano López Ferrer, pues quizá que vuelva a su anterior nomenclatura, que no lo sabemos, pero estamos en la hora de investigación, la hora del museo, quedamos en la última comisión que iba a descubrir un poco cuáles eran las anteriores calles para hacer el cambio. Este tema está encima de la mesa desde 2016. Y bueno, yo creo que tenemos que ir trabajando para cumplir con la legislación vigente y todos los pasos que demos al final va a ser para cumplir con la ley y con todos los planteamientos que se hacen desde la mesa. En las últimas mesas se acordó que se llevara a pleno y así lo vamos a hacer. Si no, el trabajo de la comisión, pues no avanza y vamos a estar en el bucle sin fin entendamente. Alcázar de Toledo, Alto de los Leones, Capitán López Tarruella, Coronel Selva, Luciano López Ferrer, Santa María de la Cabeza y José María Pema.